Buenos días y bienvenidos a este webinar que hemos titulado Calidad y Seguridad Alimentaria con Técnicas Óbicas y que está enmarcado dentro del proyecto Erasmus Plus Lego que lleva por título Living Genomics for Food Safety. Mi nombre es Begoña Ruiz, soy la responsable del Departamento de Biotecnología en AINIA. Para las personas que no nos conozcáis, AINIA es un centro tecnológico con más de 30 años de historia que nacimos orientados al sector alimentario y que nos hemos ido expandiendo en otros ámbitos como el químico, el posmétrico o el sanitario. Nos dedicamos a dar servicio a las empresas a través de la IMAXD y la asistencia tecnológica en distintas áreas, entre ellas y muy importante para nosotros la de la seguridad alimentaria y las técnicas ómicas que son el tema central del webinar de hoy. A continuación vamos a escuchar tres intervenciones en las que se tratarán los temas de secuenciación masiva y proteómica aplicadas a la seguridad alimentaria. Y también se va a dar a conocer el proyecto Lego y las opciones formativas que incluye en relación con la bioinformática y la microbiología de AINIA. Os recuerdo que tenéis activo el chat a través del cual podéis ir lanzando preguntas a los ponentes. Estas preguntas las iremos planteando a la finalización de cada una de las intervenciones. No quiero robar más tiempo a las intervenciones de hoy. Queremos también ajustarnos a la hora que teníamos prevista, así que voy a empezar ya a presentar al primero de nuestros ponentes de hoy. Joaquín Espí es licenciado en Biotecnología, es también máster en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad, con posgrados en análisis bioinformático y en genética médica. Desde 2016 es investigador y gestor de proyectos en el área de Biotecnología Industrial en AINIA y en esta área trabaja en el aislamiento de identificación de los organismos, desarrollo y escalado de procesos fermentativos y diseño de procesos tan bien. Y hoy nos va a contar sobre las herramientas de secuenciación que tienen aplicación en calidad y seguridad alimentaria. Joaquín, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Begoña por la presentación. Y bueno, os doy la bienvenida a este webinar y voy a compartir ya la presentación que hemos preparado para esta primera charla de herramientas de secuenciación basadas en tecnologías de Next Generation Sequencing con aplicación en calidad y seguridad alimentaria. Bien, como decía, en esta primera charla vamos a enumerar las herramientas de secuenciación basadas en Next Generation Sequencing y que tienen aplicación y disponen de grandes ventajas frente a los sistemas tradicionales en calidad y en seguridad alimentaria. Comenzaremos enmarcando estas tecnologías que se emplean actualmente, cuál ha sido su evolución, en qué estado de desarrollo se encuentran actualmente. Continuaremos viendo las técnicas más empleadas en el sector agroalimentario con mayor potencial, como son los estudios del metabarcoding, metagenómicos y secuenciación del genoma completo. Revisaremos cuáles son las aplicaciones de este tipo de tecnología en calidad y seguridad alimentaria y finalizaremos enamorando las principales conclusiones obtenidas tras la presentación de estas herramientas. Bien, la secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, combinada con componentes de herramientas bioinformáticas, está revolucionando diversos sectores, entre ellos el de la microbiología alimentaria. En la última década, la secuenciación mediante este tipo de tecnología ha pasado de ser únicamente una herramienta de investigación a aplicarse en muchos campos diferentes, como el diagnóstico, la investigación de brotes, la identificación de genes de resistencia antimicrobianos y la autenticidad de los alimentos. Esta tecnología se está desarrollando a un ritmo rápido, con una mejora continua de la calidad y la reducción de los costes. Y esto está teniendo una gran influencia en el sector de la microbiología de elementos. Las tecnologías de Next Generation Sequencing se utilizan predominantemente de dos maneras. La primera de ellas es mediante ensayos metagenómicos, donde este tipo de técnicas se aplican a una muestra biológica compleja, generando secuencias de múltiples y no de todos los microorganismos que se encuentran en ella. De manera que podamos tener una representación taxonómica de aquellos microorganismos que están presentes en la muestra con el interés que nosotros queramos definir. Por otro lado, el otro tipo de estrategia que se puede emplear es la secuenciación del genoma completo a partir de un solo aislado cultivado previamente. Por ejemplo, una colonia bacteriana o cualquier otro microorganismo y que se denomina, como decía, secuenciación del genoma completo o whole genome sequencing. El alto poder discriminatorio de este tipo de técnicas, en comparación con las herramientas tradicionales de tipificación molecular, está ganando mayor aceptación como herramienta de vigilancia prospectiva de enfermedades transmitidas por los alimentos, la caracterización microbiana de los microorganismos presentes y proporcionan respuestas más rápidas y precisas. Las ventajas de este tipo de técnicas frente a las tradicionales, como estaba comentando, son, entre otras, el alto poder de discriminación, que estas técnicas son cada vez más rápidas y más precisas y nos permiten predecir la presencia de patógenos en la muestra o emergentes. Además, nos permite incrementar el potencial para la caracterización de la microbiota no descrita, que es una de las desventajas que presentan las técnicas empleadas hasta el momento. La secuenciación del genoma microbiano se ha convertido en la corriente principal de este campo debido a la creciente asequibilidad y a las mejoras en la velocidad de secuenciación y la calidad de los datos. Una consecuencia directa de los avances en las tecnologías de secuenciación conocidas como Next Generation Sequencing. Por lo tanto, a lo largo de estos últimos años, lo que hemos obtenido como resultado es una mayor calidad en el análisis, una mayor velocidad en la secuenciación y un menor coste por muestra. Si nos centramos en las tecnologías de secuenciación que se han desarrollado hasta la fecha, podemos dividir los equipos que se han ido diseñando en las últimas décadas en dos etapas. La segunda generación de secuenciación, que estaría representada principalmente por los equipos de Illumina y hay un torrent y que su tecnología se basa en la secuenciación por vía síntesis. En este sentido, ambos equipos se basan en la secuenciación de secuencias cortas, que son producto de una fragmentación aleatoria. Y en cuanto a la salida de datos por muestra que se puede generar, parte en el caso de Illumina entre 0,3 y 1000 GB y en el caso del segundo, de entre 0,6 y 15 GB. Ambos tienen un ratio de error relativamente bajo y los hace especialmente adecuados para la identificación de variantes tipo SNPs o especialmente adecuados para estrategias como el whole genome sequencing. Ambos equipos son de relativamente pequeño tamaño y se pueden situar en una bancada de laboratorio y el tiempo procesado de cada muestra en función de la profundidad del análisis dependerá entre 2 y 29 horas en el caso del primero y entre 2 y 4 horas en el segundo. Tras la utilización de estos dos equipos surgió en una tercera generación dos equipos adicionales. El primero es el PACBIO, en el que la tecnología se basa en la secuenciación de una única molécula por síntesis. En este caso se incrementa el tamaño de las RITs hasta 60 kilobases y el, digamos que el output recibido en cada secuenciación varía entre 0,5 y 10 gigabases. En este caso el ratio de error es más alto y la utilización o las aplicaciones que tiene este tipo de equipos, por poner algunos ejemplos, pues sería el ensamblaje de NOVO de un genoma bacteriano de pequeño tamaño o complementar la secuenciación completa que se pueda obtener a partir de los dos equipos anteriores. Ya que la limitación de los dos anteriores para generar un mapa completo a partir de lecturas pequeñas genera mucha redundancia, pero se puede resolver mediante este tipo de estrategia. En este caso sí que se trata de un equipo de gran tamaño y el tiempo de procesado de cada una de las muestras varía entre 0,5 y 4 horas, de nuevo dependiendo de la profundidad del análisis. Y por último encontraríamos el secuenciador desarrollado por Oxford Technologies, el Nanopore. En este caso la secuenciación tiene lugar a partir de una única molécula, permite secuenciaciones de fragmentos de hasta 100 kilobases. En este caso la salida de datos es entre 0,1 y 20 gigabases. Y de nuevo el ratio de error, como en el caso del pack bio, es elevado. En este caso los ejemplos de utilización pasan por la secuenciación completa de genomas a partir de un microorganismo aislado y ensayos o estudios metagenómicos. Las ventajas que dispone este equipo es que es portable, dispone de un equipo que se pueda adaptar a través a él a través de un portátil y el tiempo de procesado de muestra varía entre 1 minuto y 48 horas en función de, de nuevo, de la profundidad del análisis que se aplique en cada caso. La utilización de un equipo u otro se decidirá en función del objetivo final del análisis. Para muchas aplicaciones, como la genómica comparativa o la filogenia, se requieren genomas completos y determinar regiones genómicas con mayor complejidad, por lo que se necesitarán lecturas más largas. En esos casos se utilizarán los equipos de tercera generación. Sin embargo, si lo que se quiere realizar es una comparativa de polimos firmos de un único nucleótido en regiones concretas, pues sería más interesante intentar utilizar equipos con un menor ratio de error, como es en el caso de Illumina o el Ion Torrente. Pasando a comentar ya los diferentes estudios que se pueden aplicar a calidad y seguridad alimentaria, encontraríamos en primer lugar los estudios a partir del MetaBarCoding. Este tipo de estudios se basan en la, a partir de una muestra heterogénea con gran diversidad de microorganismos, se extrae el DNA total y se realiza una PCR para amplificar una región o gen concreto que nos permita después su clasificación. Normalmente se utiliza el gen 16S de RNA para bacterias y arqueas, el 18S para eucariotas y la región intervariable ITS para homos. En este caso, esta tecnología nos permite analizar muestras que puedan incluir cultivos iniciadores, muestras tomadas durante el procesado en la realización de una producción, en el producto alimentario final o incluso en muestras ambientales. Como decía, el ADN extraído se somete a la amplificación de los genes marcadores seleccionados y la secuenciación masiva en paralelo de estos amplicones genera una serie de perfiles de información sobre la compleja microbiota que pueda estar asociada a productos alimentarios. En comparación con la secuenciación shotgun aleatoria, este tipo de secuenciación proporciona una visión general de la composición taxonómica de la muestra y se ha aplicado con éxito en una gran variedad de productos alimentarios. Entre las aplicaciones que podemos encontrar es el estudio de la microbiología en la producción de alimentos fermentados, caracterización de la microbiota en alimentos alterados, el control de calidad en productos de fermentación y también se ha utilizado con éxito en alteraciones que han tenido como causa las esporas de bacterias termófiles. Y ante el estudio de las variaciones de la microbiota en productos fermentados durante la producción, se puede mejorar el proceso mejorando el sabor o acelerando la maduración, añadiendo nuevas cepas en los momentos adecuados o cambiando las condiciones. Una extracción del DNA total. Y a partir de este momento realizaríamos una fragmentación aleatoria para obtener fragmentos de pequeño tamaño que sean abordables mediante los sistemas de secuenciación de segunda generación. En este caso obtendríamos fragmentos de DNA de todo el genoma de forma aleatoria y esto nos permitiría explorar o utilizarla para detección, identificación y caracterización de patógenos en los alimentos y en el entorno de la cadena alimentaria. Nos ofrece la oportunidad de estudiar la diversidad y la abundancia dinámica de los microorganismos de una muestra de forma menos sesgada que en el caso anterior de la metabaracoding. Y se está utilizando para sustituir a los métodos basados en el enriquecimiento previo de cultivos. Esta aproximación puede proporcionar una visión valiosa y rápida de la presencia de marcadores genéticos que identifiquen especies, serotipos, factores de virulencia, genes de resistencia antibióticos y aunque en la actualidad estos marcadores todavía no pueden asignarse a genomas bacteriores específicos debido a la complejidad de los datos metagenómicos generados está viviendo cada vez una mejora constante. Otra de las herramientas que podemos emplear en el sector de la microbiología alimentaria es la secuenciación del genoma completo o whole genome sequencing y en el ámbito de la salud pública este tipo de tecnología ya está sustituyendo la mayoría de métodos actuales de identificación y caracterización en los laboratorios de microbiología como es el serotipado, los perfiles de virulencia, la determinación de genes de resistencia antibióticos y los métodos empleados anteriormente de tipificación molecular. Siguiendo el ejemplo del sector de la salud pública se está considerando su aplicación en la industria alimentaria y se debe principalmente a los enormes beneficios y promesas de mejora en la calidad y seguridad de los alimentos que ofrece este tipo de tecnología. Uno de los beneficios clave, por ejemplo, puede ser la identificación de la causa raíz en el caso de una contaminación por patógenos o alteraciones o distinguir si la introducción es nueva o es recurrente en un entorno de producción. También puede emplearse para predecir rasgos como la virulencia o la resistencia de genes antimicrobianos de un patógeno o la capacidad de un microorganismo de deteriorar las barreras de conservación de un producto concreto. En este caso encontramos dos enfoques. El primero estaría basado en los SNPs o polimorfismos de un único nucleótido donde las lecturas de secuenciación se alinean o mapean a un genoma de referencia secuenciado ya conocido y se identifican las diferencias de nucleótidos en las regiones tanto codificantes como no codificantes. Para cada aislado se registra cada SNP relativo al genoma de referencia y se utiliza para cuantificar el parentesco genético entre las diferentes cepas. La selección del genoma de referencia en este caso es un paso crítico. El genoma de referencia debe estar estrechamente relacionado genéticamente con los genomas analizados. Un genoma de referencia distante puede dar lugar en este caso a una subestimación del parentesco genético de los aislados y aumentar la probabilidad de un mapeo erróneo disminuyendo las regiones a las que se pueden asignar listas lecturas. En este caso también las regiones repetitivas como los elementos de inserción suelen excluirse implícitamente debido a que pueden generar un mapeo en vivo. Aún así, a pesar de no utilizar estas regiones se suele utilizar en el análisis de SNPs más del 95% del genoma empleado. La otra estrategia sería el análisis gen-a-gen donde evaluaríamos la variación en las regiones de codificación exclusivamente y esto quiere decir en los genes del genoma bacteriano a estudio. Los genes de un genoma completo que incluyen los genes con mayor variabilidad son comparados frente a una base de datos de referencia con todas las variantes genéticas conocidas o alelos de una especie concreta. Cada secuencia de genes se reduce a un número y los genomas se comparan en función del número de diferencias alélicas que hay de forma comparable a cómo se utiliza el número de diferencias en los SNPs. Dado que la referencia es una base de datos de alelos de numerosas cepas el análisis no depende únicamente de una cepa de referencia estrechamente relacionada de manera que esto simplifica el análisis como en divergencia al caso anterior. La variación detectada tanto por los análisis de SNPs como a nivel gen-a-gen pueden utilizarse para inferir las relaciones filogenéticas entre los esclavos bacterianos y se suelen mostrar en forma de árboles filogenéticos para conocer cuál es la distancia entre las cepas analizadas. Bien, si recopilamos los datos anteriores presentados y los unimos a las aplicaciones de las herramientas de NextGenerysOS en calidad y seguridad alimentaria nos encontramos en primer lugar y como hemos comentado que a partir de una población mezcla de origen microbiano podemos realizar análisis de metabarcoding o secuenciación de amplicones de manera que dirijamos la secuenciación hacia regiones o genes específicos que nos permitan analizar poblaciones complejas. Este tipo de aproximación nos va a permitir identificar independientemente de cultivos de enriquecimiento la diversidad poblacional microbiana en muestras ambientales y alimentarias durante el tiempo de conservación por ejemplo de un alimento. Nos va a permitir también detectar fraudes a partir del análisis de productos iniciadores nos va a permitir obtener un mayor control durante los procesos de fermentación y nos va a permitir también identificar qué bacterias están causando la alteración en un alimento. A partir de ese mismo tipo de muestra podemos realizar ensayos metagenómicos de manera que realicemos la secuenciación completa de todo el material genético de una comunidad bacteriana. Este tipo de estrategia nos va a permitir identificar de nuevo independientemente de cultivos de enriquecimiento y la caracterización de la diversidad de las comunidades microbianas presentes en un alimento. Nos va a permitir trazar los diferentes microorganismos presentes en una muestra y nos va a permitir de nuevo predecir las funciones de los genes microbianos presentes en la muestra. Además nos va a permitir también investigar las interacciones por parte de microorganismos ambientales en alimentos y monitorizar los diferentes microbiomas bajo las condiciones de almacenamiento aplicadas. A partir de esas muestras complejas se puede realizar un aislamiento para obtener colonias individuales que nos permitan aplicar la tercera herramienta que hemos comentado la secuenciación del genoma completo. Como hemos comentado anteriormente este tipo de estrategia puede aplicarse mediante la detección o análisis de SNPs o polimorfismos de un único nucleótido o a nivel de gen. En ambos casos nos va a permitir identificar y obtener una alta resolución en cribados realizar serotyping en sílico analizar los factores de violencia detectar genes y regiones de resistencia a antibióticos así como realizar diferentes estudios filogenéticos. Por otro lado la caracterización detallada a nivel de cepa nos va a permitir de nuevo obtener mayor información de nuestro organismo de interés trazar las cepas que hemos estado realizando o utilizando en nuestro proceso de fermentación e identificar las fuentes potenciales de contaminación. Bien, por concluir un poco en qué ventajas y qué nos puede aportar en las herramientas y tecnologías de Next Generation Sequencing en microbiología alimentaria comentar que este tipo de tecnologías han evolucionado ya lo suficiente para ser competitivas en coste y en tiempo para ampliarse los análisis de calidad y seguridad alimentaria y lo van a continuar haciendo a corto plazo. Mediante estudios tipo metabarcoding es posible la caracterización y evaluación de la calidad de los fermentos identificar las causas de la alteración en alimentos o evaluar una contaminación teniendo en cuenta la microbiota inherente a la muestra. Además, la aplicación de estudios metagenómicos nos permite obtener gran cantidad de información acerca de la composición a nivel microbiológico de muestras de interés alimentario así como inferir posibles funciones de los diversos actores presentes. Sin embargo, la utilización de metagenómica en la industria alimentaria todavía se enfrenta a retos como es la detección del ADN procedente de microbios muertos, la baja sensibilidad de la detección en comparación con los métodos basados en cultivo y los costes relativamente elevados de los nuevos desarrollos, por lo que se están llevando todavía nuevos trabajos en estos ámbitos. Mediante la técnica de full genome sequencing es posible la caracterización e identificación de la cepa estudio con mayor nivel de precisión que las técnicas tradicionales. Y el mayor beneficio para la seguridad alimentaria mediante la secuenciación de genoma completo depende de que se puedan compartir los datos y que la industria desarrolle un mecanismo para compartir y proteger la información sensible, de modo que pueda contribuir a las bases de datos de la secuenciación completa con mayor comodidad. Muchas gracias por vuestra atención y si os ha surgido cualquier duda podemos resolverlas ahora. Muchísimas gracias Joaquín por la presentación que encuentro que ha estado muy bien estructurada y ha sido muy interesante informativa. Bueno, yo creo que la gente todavía se está animando a escribir preguntas. Os recuerdo que tenéis activa esa opción en el panel en el menú del webinar en la sección preguntas y mientras tanto bueno, yo quería también desgadaría Joaquín una pequeña cuestión y es, bueno, has comentado que hay diferentes tecnologías para abordar esta técnica y has mencionado dos de ellas que tienen un error más elevado, o sea, el tema de TARNIO y la tecnología de Oxford. Cuando mencionas que tienen un error elevado realmente quieres decir, o sea, ¿nos podríamos fiar de resultados obtenidos con este tipo de tecnología? Sí, desde luego, cuando hablo de tasa de error me refiero a que habría que tenerlo en cuenta en cada una de las aplicaciones a las que se quiera aplicar, ¿no? Entonces, si estamos interesados en analizar una región muy concreta del genoma y a nivel de polimorfismos, como decía, de un único nucleótido, en este caso las aproximaciones que sean muchísimo más detalladas nos van a proporcionar mayor fiabilidad, que no quiere decir que con las otras no pudiéramos obtener ningún tipo de conclusión. Sin embargo, pues sería preferible utilizar las anteriores. Sin embargo, aunque he mencionado que la tasa de error es más elevada en los nuevos secuenciadores, los de tercera generación están constantemente actualizándose y en algunos de ellos, como es en el caso de Nanoport, van por la novena edición o actualización del sistema que ha ido incrementando la fielidad a este tipo de resultados. Muchas gracias. También te traslado a una cuestión que ha surgido en el panel de preguntas. Bueno, ¿qué piensas tú que faltaría, digamos, para que esta tecnología se implante en la industria alimentaria? ¿Hay alguna cuestión relacionada, por ejemplo, con el precio de esta tecnología? Y, bueno, entiendo que puede ser una de las barreras. Sí, el tema del precio, como decía, es algo que se ha ido reduciendo con el tiempo, con lo cual es verdad que ahora mismo sí que sería mucho más abordable por parte de la industria, aunque es cierto que para que sea lo más competitivo posible hay que tratar de acumular muestras de manera que se puedan realizar lotes de análisis y se puedan maximizar los reactivos empleados en cada ram de secuenciación. También está el tema legislativo, habría que poder utilizar estas técnicas para confirmar la presencia de ciertos patógenos en el caso de las matrices alimentarias, pero, bueno, yo creo que conforme está avanzando la tecnología en breve se podrá aplicar a gran escala y en este sentido la legislación no tendrá más remedio que también que actualizarse en el más periodo posible. Muchas gracias, Joaquín. Están apareciendo más preguntas en el chat, decir que las que no hay tiempo para responder ahora las iremos contestando por correo electrónico, a posteriori, porque ya vamos un poco sobre la agenda prevista y vamos a pasar entonces ya a la siguiente presentación. La siguiente intervención de hoy es la de Elías Hurtado. Elías es licenciado en Biología y Máster en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad y también doctor por el Laboratorio de Proteómica y Genómica Funcional de Plantas en la Universidad de Alicante. Actualmente está trabajando en el Departamento de Biotecnología de AINIA, gestionando proyectos de IMAX de Masí y diseñando experimentos aplicando las herramientas proteómicas y de espectrometría de Masas para estudiar potencial efectos saludables de ingredientes o alimentos funcionales entre otras aplicaciones. Y bueno, y ahora nos va a hablar de la proteómica dirigida y su potencial en la calidad de la salud alimentaria. Elías, o no quieras. Hola, buenos días a todos. Pues nada, Begoña, muchas gracias por la presentación. Bien, agradecemos a toda la asistencia a este webinar y bueno, simplemente como ha introducido Begoña, pues mi nombre es Elías Hurtado y soy Project Manager del área de proteómica en el Departamento de Vitrodología de AINIA y hoy voy a hablar sobre las aplicaciones de la proteómica dirigida y su potencial en la seguridad y calidad alimentaria. Para que se vea un poquito mejor la presentación voy a desconectar temporalmente la cámara, de acuerdo, y ya comenzamos. Bien, pues en primer lugar relacionado con este tema os voy a mostrar previamente el guión que voy a seguir a lo largo de esta presentación. En primer lugar voy a comentar qué es la proteómica si hay grandes rasgos y por qué es importante o bastante necesaria en términos de seguridad y calidad alimentaria. Veremos también brevemente cómo funciona y a qué situaciones es idónea para aplicarla, sobre todo en temas de alérgenos, toxinas o temas relacionados con el fraude alimentario y por último unas conclusiones y una serie de perspectivas futuras en este contexto de la seguridad alimentaria. Bien, ¿qué es la proteómica? Pues la proteómica a grandes rasgos sería la tecnología ómica que se encarga del estudio a gran escala de las proteínas, su estructura, función y diversidad. Siguiendo este hilo, por tanto, la proteómica sería el estudio a gran escala, estructura, función y diversidad, pero de los pépteos. Estas dos tecnologías ómicas son de alta relevancia para la alimentación, para el sector alimentario. Bien, ¿por qué? Pues a grandes rasgos una determinada proteína que esté contenida en un alimento y que pueda poseer una determinada función biológica, al ser ingerida en el proceso de digestión gastrointestinal va a producir una serie de péptidos. Estos péptidos que se producen pueden tener diferentes funciones biológicas distintas a la que está contenida en la proteína madre. Entre estas funciones biológicas, pues, que son muy diversas, podemos encontrar pues ingredientes funcionales, ingredientes energéticos, podemos tener péptidos bioactivos que son péptidos que poseen ciertas actividades fisiológicas pues como actividad hormonal, actividad antipertensiva, antioxidante y sobre todo y relacionado con el hilo de la presentación, algunos pueden constituir la base de toxinas o potenciales alergios, lo cual desencadenaría un problema serio de seguridad y de calidad alimentaria. Por tanto, para introducirnos al tema de seguridad y calidad alimentaria y para abordar problemas relacionados con esto, vamos a precisar de las herramientas más exactas y más precisas para detectar este tipo de problemas y eso lo vamos a conseguir con las ómicas en general y cuando hablemos de proteínas pues con la proteómica en particular. Bien, ¿cómo funciona y a qué situaciones la podemos aplicar? Para poder aplicar las herramientas proteómicas en este contexto pues nos vamos a servir de una de las técnicas analíticas más potentes que existen hoy en día en este sector que sería la cromatología líquida de alto rendimiento acoplada a espectrometría de masas de alta resolución. Utilizando este tipo de equipos como el que podéis ver en la imagen podemos aplicar diferentes estrategias para abordar la proteómica. A grandes rasgos su potencial aplicación o su potencial utilidad sería la identificación masiva de proteínas en mezclas complejas y esto lo haríamos extrayendo las proteínas de la matriz alimentaria y procediendo a su digestión mediante una enzima de corte conocido. De esta manera produciríamos un pool de péptidos los cuales van a ser analizados mediante cromatología líquida acoplada a espectrometría a masas. En este tipo de equipos los péptidos van a ser detectados en función de su masa exacta y van a ser fragmentados generando lo que se denomina un aspecto de fragmentación que es lo que podéis ver en la imagen de la derecha. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que estos aspectos de fragmentación que se denominan de masas a masas son muy específicos de un analito concreto en este caso péptidos. Por tanto utilizando esta información que nos aporta la espectrometría de masas utilizando una serie de software específicos y de bases de datos específicas lo que se hace es asignar un espectro de masas a masas a la secuencia de un péptido específico. Utilizando también estos mismos softwares esa secuencia de un péptido específico entonces se asigna como perteneciente a una proteína madre o una proteína inicial que estaba contenida en la matriz alimentaria. Esta información es la que nosotros vamos a poder utilizar para construir o diseñar lo que denominamos métodos de proteómica dirigida. ¿Por qué? Porque los métodos de proteómica dirigida nos van a permitir realizar cuantificación absoluta de péptidos los cuales sabemos que pueden ser biomarcadores alérgenos toxinas ingredientes funcionales pesticidas reactivos etc. ¿En qué contexto o en qué situaciones es conveniente o esto es lo mejor? Pues en aquellos casos en los que las técnicas convencionales para abordar temas de seguridad y calidad alimentaria no sean los más eficientes como pasaría por ejemplo con los métodos basados en la inmunodetección para temas de alérgenos o por ejemplo en gluten. Estos métodos pueden no tener la suficiente sensibilidad en algunos casos y dar lugar a falsos negativos o producir reactividad cruzada con otras proteínas que sean inocuas lo que daría lugar a falsos positivos. Bien, para que se entienda un poquito mejor cómo podemos aplicar la proteómica en el contexto de la seguridad alimentaria vamos a hablar de tres casos prácticos. El primer caso práctico sería la aplicación de la proteómica dirigida a la detección y cuantificación de alérgenos. Bien, los alérgenos proteicos son proteínas o péptidos que están contenidos en determinados alimentos y que tienen actividad inmunogénica. Por tanto, esto supone un problema de seguridad alimentaria para un cierto grupo poblacional el cual es alérgico a una determinada proteína contenida en un alimento. Esto ocurre porque al ingerir esta proteína que puede tener una función biológica X determinada que puede ser inocua cuando es ingerida en el proceso de digestión gastrointestinal se liberan una serie de péptidos dentro de los cuales uno o varios pueden tener como función biológica ser un inmunógeno, es decir, reaccionar para cierto grupo poblacional produciendo una respuesta inmunitaria y produciendo una alergia. Este sería uno de los casos. Para entenderlo un poquito mejor vamos a hablar del caso del gluten para entender cómo la proteínica dirigida puede abordar estos problemas. En el caso del gluten la regulación europea estipula o obliga que en el etiquetado de productos que han sido tratados para eliminación del gluten se etiqueten como very low gluten en productos que tienen menos de 100 miligramos de gluten por kilo de producto o como gluten free aquellos productos que tienen menos de 20 miligramos de gluten por kilogramo de producto. Bien, ahora la pregunta es ¿cómo pueden las empresas productoras o elaboradoras de productos sin gluten testar que se están ajustando correctamente a la legislación? Es decir, ¿cómo puede una empresa testar que su producto perdón que ha sido tratado por eliminación del gluten tiene 18 miligramos y no tiene 22? Pues la respuesta va a ser la proteínica dirigida que si tenemos una necesidad importante de cuantificar de manera muy exhaustiva los niveles de gluten en este caso en los productos que han sido tratados. Bien, ¿por qué proteónica dirigida? Porque realmente el gluten ¿qué es? El gluten no es más un conjunto de proteínas que son guilladinas y gluteninas que son de origen vegetal. Entonces nosotros utilizando bases de datos tenemos un acceso sencillo a determinadas informaciones sobre las proteínas que están contenidas o que forman el conjunto de gluten y esa información es la que nosotros podemos utilizar para diseñar métodos de proteónica dirigida para detectarlo y cuantificarlo en matrices alimentarias. Básicamente lo haríamos de la siguiente manera se seleccionaría uno o varios péptidos exclusivos de la proteína de interés que en este caso serían estragliadinas o gluteninas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de un péptido exclusivo nos refirimos a un péptido que únicamente está presente en la proteína que nos interesa y no está presente en ninguna otra proteína proveniente de la misma matriz. Para ello vamos a utilizar una serie de software específicos que son de acceso libre los cuales nos permiten chequear si un péptido es exclusivo o no de una única proteína. Una vez tenemos nuestro método creado y nuestros péptidos seleccionados haremos una extracción de proteínas como explicado anteriormente se anima a digestión y entonces se produce se procede al análisis mediante espectrometría de masas en modo dirigido. ¿Qué ventaja nos aporta el modo dirigido? Pues el modo dirigido la ventaja que nos aporta es que nosotros podemos seleccionar o detectar solo aquellos péptidos que a nosotros nos interesan en toda una mezcla compleja. De esta manera podemos detectar y cuantificar con alta sensibilidad. Para hacernos una idea podemos estar hablando de límites de detección o de sensibilidades en torno a llegar a detectar centomoles y en algunos casos a tomoles. ¿De acuerdo? Pero por norma general llegaríamos a los centomoles sin ningún tipo de problema. Por tanto cuando tenemos un problema en el sentido de que los métodos convencionales como por ejemplo en el ISA en el caso del gluten pueden no tener suficiente sensibilidad pues la proteómica dirigida sería el mejor de los casos porque utilizar un método convencional en este sentido puede llevarnos a que la cuantificación no sea exacta y la empresa no tendría la seguridad si realmente está colocando el etiquetado de su producto de la manera adecuada mientras que un método proteómica dirigida nos aporta una cuantificación absoluta con alta sensibilidad y con alta especificidad. Bien, vamos a ver otro ejemplo para seguir comprendiendo lo que os quiero transmitir y sería la aplicación de la proteómica dirigida a la detección y cuantificación de toxinas proteicas producidas por microorganismos. En este ejemplo la detección del microorganismo o el gen responsable de la producción de la toxina en el microorganismo en muchas ocasiones no es suficiente. ¿Por qué? Porque la contaminación de la matriz alimentaria se ha podido producir semanas antes y cuando tú intentas detectar el microorganismo ya no está presente ya no es viable pero puede ser que ciertas proteínas y toxinas permanezcan en la matriz generando un problema sobre el alimentario. Para entenderlo de nuevo os pongo un caso práctico sería el caso de la toxina SIGA o el grupo de toxinas SIGA este grupo de toxinas son producidas por cepas de Escherichia coli enterotoxigénicas. La primera dificultad la encontramos en que hay varias variantes de estas toxinas y además las técnicas convencionales que se vienen utilizando para identificarlas en ocasiones son lentas o poco determinantes cuando hay un brote serio y hay que determinar rápidamente a qué variante de la toxina se está debiendo el problema de seguridad. Las técnicas convencionales actuales serían de nuevo los ELISAS los cuales son lentas y van a ser dependientes de la disponibilidad de los anticuerpos para poder detectar todos los tipos de toxinas tendríamos también la PCR la cual su principal ventaja es que es bastante rápida pero únicamente podría detectar la toxina a nivel de gen no a nivel de proteína la PCR sería muy útil cuando necesitamos hacer un cribado de lotes muy extensos de matriz alimentaria nos sirve para activar y para seleccionar aquellos lotes o aquellos productos que deben ser investigados más exhaustivamente luego tendríamos la secuenciación de acuerdo que sí que nos permitiría detectar todas las variantes de una toxina pero solo a nivel genético por tanto aquí la solución sería un análisis proteómico global de la matriz o mediante proteómica dirigida de nuevo utilizando la espectrometría de masas para ello tomaríamos una matriz de interés la que puede estar potencialmente contaminada procederíamos a la extracción de proteínas tras la extracción de proteínas de nuevo aplicamos el proceso de digestión y esta mezcla compleja de péctidos la analizamos mediante espectrometría de masas recogiendo todos los espectros de masas que nos identifica el equipo y de nuevo el mismo flujo de trabajo que antes todos estos espectros de masas se cortezan frente a las bases de datos y como puede observarse en la tabla que tenéis a la derecha observamos que se detectan varias variantes y varias unidades de una proteína que se denomina toxina siga por tanto estamos confirmando la presencia de esta toxina a nivel de proteína en la matriz alimentaria y por tanto estamos confirmando la existencia de un riesgo importante de seguridad alimentaria y por último os pongo el caso de la aplicación de la proteínica dirigida a la detección del fraude alimentario todos hemos escuchado en muchas ocasiones alguna noticia que se ha hecho con los medios acerca de de carnes de vacuna adulteradas con carnes de caballo esta noticia que yo os pongo aquí en la parte superior es del 2017 donde un lote de carne picada supuestamente etiquetada supuestamente no etiquetada 100% carne vacuno finalmente resultó contener solo un 25% de carne vacuno mientras que el restante era carne porcina y harinas vegetales esto a priori supone tres tipos de problemas muy graves el primero es que se está engañando al consumidor segundo que la incorporación de carne porcina en un producto no etiquetado como tal puede atraer consigo problemas éticos y religiosos asociados al consumo de este tipo de carne y tercero incorporar harinas vegetales de nuevo sin indicarlo podemos estar introduciendo toda una serie de alérgenos vegetales pues de harinas de soja y harinas de trigo que pueden suponer un problema muy serio de seguridad por tanto como a través de la proteónica dirigida podemos llegar a esta conclusión pues para ello lo que hacemos es seleccionar una serie de biomarcadores exclusivos ¿qué son estos biomarcadores exclusivos? son péptidos únicos y diferenciales de las proteínas musculares de cada especie ¿por qué hay proteínas musculares? porque las proteínas musculares el músculo es el tejido principal implicado en la elaboración de productos cárnicos ¿vale? pongo aquí el ejemplo de dos péptidos uno que pertenece a la proteína miosina de vacuno y otro que pertenece a la proteína miosina del cerro en este caso como podéis ver son péptidos es una secuencia que es muy muy parecida y difiere únicamente en tres letras en tres aminoácidos que son los que están marcados en rojo dada esa similitud como podéis observar sería prácticamente imposible detectar esta diferencia mediante un método basado en la inmunodetección por tanto aquí la proteónica dirigida es la que nos va a sacar de la pura utilizando estos dos péptidos seleccionados los vamos a utilizar ahora como controles para analizarlo mediante espectrometría de masas como veis en la imagen de la derecha se muestran los espectros de masas de estos dos péptidos los cuales ahora los usamos como controles para compararlos con lo que saldría cuando analizásemos la muestra de interés tenemos aquí el resultado de nuestra muestra y como podéis observar confirmamos que en nuestra muestra tenemos carne de vacuno pero resulta que también tenemos una proporción de carne por cero por tanto si el etiquetado de esta matriz o de este producto indica que es 100% carne de vacuno evidentemente estamos ante un problema ¿cómo lo interpretaríamos? pues tendríamos dos opciones o bien se trata de una contaminación cruzada o bien se está tratando de un tema de fraude ¿cómo distinguiríamos si es uno u otro? pues podríamos centrarnos en los temas de la producción es decir si el etiquetado indica que es 100% vacuno y estamos encontrando un 99,8% carne de vacuno y un 0,2% por cino pues posiblemente sea una contaminación cruzada en la cadena de producción ahora si es un caso como el de la noticia que os comentaba donde solo el 25% es vacuno y el restante es por cino pues evidentemente estamos ante un tema importante de fraude alimentario este ejemplo o sea esta estrategia se puede aplicar para otro tipo de matrices como por ejemplo quesos cuantificación de leches aceites de oliva ibéricos mieles etcétera bien y ya para terminar unas breves conclusiones simplemente que las herramientas de proteómica o proteómica dirigidas son de gran utilidad para el control de la seguridad y calidad de los alimentos porque aportan gran sensibilidad y reproducibilidad en los análisis además son relativamente rápidas y aportan mucha información los límites de detección que se pueden alcanzar con estas técnicas impiden temas como el fraude alimentario ya que por muy muy poquita cantidad de otro tipo de carne por ejemplo que añadas a un producto lo vamos a poder detectar y algo a tener en cuenta es que para que esto siga evolucionando para que estas tecnologías se sigan pudiendo implementar con éxito esto requiere de un continuo avance en la construcción y validación de bases de datos sobre todo enfocado a bases o a la mejora de las bases de datos que tienen que ver con el sector agroalimentario y aquí pues destacar el papel crucial de la bioinformática en este sector y gracias a esto cada vez las empresas apuestan más por utilizar este tipo de métodos en favor de los que son más convencionales que pueden aportarnos una menor exactitud y precisión en las medidas y nada más hasta aquí todo lo que quería comentaros muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante Fenomenal muchas gracias Elías tenemos alguna pregunta ya en el chat y va relacionada con la cuestión de si el método que has comentado preguntan si es únicamente para detectar proteínas concretas o para pérdidos sueltos y si se utilizan patrones para relacionar los tiempos de retención y los fragmentos característicos con proteínas concretas sí efectivamente no he querido profundizar mucho en los aspectos técnicos de la metodología pero sí se utiliza en este caso cuando hemos hecho una selección de péptidos que no son de interés por su función o bien porque es un alérgeno o porque es un péptido reactivo o algo similar lo que hacemos es adquirir ese péptido en su versión sintética para testar cómo fragmenta en el espectrómetro de masas y por supuesto cómo se comporta cromatográficamente para observar los tiempos de retención se puede aplicar tanto a péptidos provenientes de proteínas haciendo la digestión de la proteína o a péptidos sueltos en una matriz que ya venga hidrolizada Muy bien y también nos preguntan si es necesario mucho procesamiento para la incorporación o sea si hace falta mucho pre-tratamiento de la muestra previa al análisis Eso siempre va a depender de la matriz la matriz es por ejemplo vegetales suelen ser algo problemáticas desde el punto de vista de que para conseguir extraer bien las proteínas o para que las proteínas se identifiquen correctamente vamos a tener que eliminar una serie de otras biomoléculas que son que interfieren mucho sobre todo polisacarios Eso es muy común en las matrices vegetales pero por lo más general hay métodos bastante estandarizados de extracción de proteínas de la matriz para que ya están muy desarrollados y que se consigue proteína de alta calidad para hacer este tipo de aproximaciones en un corto periodo de tiempo Pues nada muchas gracias Elías creo que tenemos ya poco tiempo vamos a pasar ya sin más dilación a la última intervención de hoy Nos va a contar Amparo de Benito más sobre el proyecto Lego Bueno os cuento un poco primero sobre ella Amparo es licenciada en ciencias biológicas especializada en bioquímica microbiología de alimentos y diplomada en tecnología de alimentos Está en AINIA desde el año 2000 liderando proyectos relacionados con el estudio de estrategias de medición o de destrucción microbiana empleando técnicas innovadoras como puedan ser el empleo de fagos la luz ultravioleta pulsada o los antimicrobianos naturales También ha trabajado mucho en la validación de métodos analíticos para alimentos y cosméticos y en particular ha liderado la validación del método ISO 22.964 para la detección y apoyado por un mandato de la Unión Europea Desde el año 2016 es también coordinadora nacional del Comité para la Normalización de Métodos Microbiológicos en alimentos de la UNED y es representante del Grupo Nacional del Comité Europeo de Normalización y la Organización Internacional de los NADS Pues nada sin más te doy la palabra Amparo disculpándome por el poco tiempo que le queda para su presentación pero bueno seguro que como siempre será muy clara y adelante Amparo Hola buenos días y bueno vamos a ahora a finalizar esta sesión con un proyecto que se ha hecho no sé si estáis viendo ya perdonad ahora creo que sí creo que estáis viendo ya la pantalla vamos a presentar un proyecto europeo del programa Erasmus Plus que se llama Lego este nombre tan atractivo viene de Learning Genomics for Food Safety y bueno brevemente deciros que el programa Erasmus yo creo que la mayoría de vosotros lo conoceréis sobre todo porque da fondos para la movilidad de estudiantes en Europa pero también tiene una línea de actualización de materiales de aprendizaje para sobre todo en este caso adaptar las habilidades de los trabajadores a las nuevas necesidades entonces dentro de este proyecto donde aquí tenéis la página web se ha permitido desarrollar un curso online dirigido a la adquisición de conocimientos y especialización en el área de bioinformática como herramienta de diagnóstico al servicio de la seguridad alimentaria como hemos visto por las presentaciones de mis compañeros Joaquín y Elías entonces aquí brevemente comentaros que es un consorcio con el líder en este caso es un instituto italiano que está especializado sobre todo en investigación y formación para temas de agricultura y seguridad alimentaria estamos nosotros en NIA y también están las universidades de Helsinki Polonia y la universidad del Áquila y junto a este consorcio se ha unido también un spin-off de la universidad de una universidad de anuncio donde este spin-off está especializado en dar soporte a lo que es transferencia de resultados y es el encargado de toda la formación de la plataforma y los elementos de difusión el desarrollo del proyecto consistió en varias fases la primera fue la descripción del perfil profesional que queríamos lanzar que es el de un bioinformático especializado en microbiología de alimentos y seguridad alimentaria después se hace un diseño del curso según ese perfil que se ha elaborado previamente también este proyecto ha creado un módulo de empleo y emprendedores y tendrá y está teniendo porque aún estamos en ejecución la validación de contenidos a través de pruebas piloto entonces bueno para empezar lo que es la descripción del nuevo perfil profesional ¿cómo se hizo? pues empezamos con un estado del arte de las aplicaciones de genómicas o new generation sequencing en seguridad alimentaria también se hizo una importante revisión de los contenidos de las enseñanzas en genómica a nivel europeo y con estas dos componentes se recopila una serie de topis que se consideran esenciales para formar un currículum que sirva para ese propósito obtener un profesional que tenga las capacidades para entender perfectamente lo que son los objetivos de la seguridad alimentaria y calidad alimentaria apoyado con herramientas bioinformáticas y una vez que se forma esta serie de recopilación de topis que deben de incluirse se hace una consulta a expertos que nos validan estos contenidos y gracias a esta consulta y a esta validación se sabe que se considera más importante que debe de incluirse en los contenidos del curso después pasamos a una fase que es la estructura y diseño del curso donde se consideró también debido al tema de que por un lado tú puedes tener un bioinformático que venga de parte de informática que haya estudiado por ejemplo informática pero también puedes tener un bioinformático que viene de la rama de ciencias con lo cual se consideró que el curso podía tener varios módulos independientes y que se podía acceder a esos contenidos dependiendo de tu background de partida o sea de lo que tú has estudiado anteriormente con lo cual hay un módulo que es de microbiología para orientado a los estudiantes que han hecho una carrera de ciencias donde hay contenidos desde muy generales muy básicos hasta más complejos y con una introducción a la genómica después está el módulo de bioinformática sobre todo para personas que vienen con un background importante en bioinformática pero que no necesariamente tienen que haber estudiado en bioinformática aquí es importante que en este tipo de proyectos y en este tipo de formación hay bastante flexibilidad y también lo ideal es que una persona de ciencias también pueda acceder a bioinformática si ya tiene unos conocimientos mínimos y luego un módulo de aplicaciones donde realmente se va a ejemplos muy prácticos para la aplicación de estos conceptos también como os he comentado tiene un módulo de empleo y emprendedores porque es importante que uno de los objetivos en Europa por supuesto es facilitar el empleo a los estudiantes que se están formando y sobre todo en los países como España que luego hay un problema importante de paro entonces en este módulo primero se hace una elección de la carrera y a través de un autocuestionario las personas pueden ver qué tipo de perfil encajaría más bien siendo un trabajador o bien pudiéndose establecer como un freelance o incluso como un emprendedor entonces es importante porque a veces no nos hacemos estas reflexiones y en este curso sí que se ha tenido en cuenta esta posibilidad también hay un módulo de búsqueda de trabajo donde hay información sobre el tipo de organizaciones habilidades necesarias y ayuda a la hora de la preparación de un currículo y una entrevista con la especialidad de una persona que tiene formación en bioinformática y por otro lado están los pilares y lo que tiene que plantearse una persona cuando quiere establecer su propio negocio o sea un emprendedor cómo hacer un plan de negocio y cómo construir redes de contacto y socios y búsqueda de fondos además en la página web tenemos un módulo de oportunidades donde se publican ofertas de trabajo entramos brevemente y como veréis aquí pues tienes información sobre conferencias seminarios y cursos pero también sobre ofertas que están ahora mismo en publicación la idea es que conforme este proyecto y este curso se implante pues podamos acceder a empresas que puedan contratar este tipo de perfil y publicar aquí específicamente algunas ofertas ¿vale? no me voy a detener mucho más porque vamos un poquito cortos de tiempo pero que sepáis que bueno este curso incluye esta posibilidad bueno aquí lo paso rápido porque eran simplemente unos pantallazos para mostraros algunos ejemplos y ahora os voy a hacer una breve demostración de lo que es lo que hemos desarrollado dentro de este proyecto el curso el layout de este proyecto que yo creo que es bastante atractivo por ejemplo nos hemos metido en un link donde este sería el formato que tiene nuestro curso empezaríamos y tendríamos acceso a lo que son las unidades he de decir que bueno es un curso que la verdad es que tiene muchos contenidos se ha desarrollado a lo largo de dos años y bueno creo que es muy interesante porque te da un un background muy importante sobre sobre temas diversos incluye desde la microbiología tradicional como que estamos por ejemplo viendo y es importante decir que bueno tiene muchas imágenes hipervínculos vídeos demostrativos y una forma de presentación muy atractiva que es lo que también se necesita modernizar el tema de lo que es los los materiales audiovisuales tienen que ser más acorde a nuestro tiempo y a lo que los alumnos esperan hoy en día ¿no? Bueno volvamos al curso como os he dicho tenemos los tres módulos aquí por ejemplo hemos puesto algunas presentaciones habría por ejemplo un vídeo donde te explica que es una PCR por ejemplo o como se puede desarrollar en que se basa la secuenciación Sánchez o incluso en cinco minutos te explica en que se basa la secuenciación masiva por iluminado o sea que tú puedes ir desde unos conceptos más básicos a unos más elaborados y bueno eso es todo por mi parte aquí tenéis el equipo Lego que os agradece vuestra atención y además os esperamos en la convocatoria del curso os mantendremos informados muchas gracias muchas gracias Amparo te estamos teniendo algunas preguntas relacionadas con el curso sobre todo nos preguntan cuándo se va a realizar cuándo está previsto realizarlo a ver actualmente se está haciendo un piloto y bueno el curso lo tendremos en cartera seguramente el año que viene muy bien y también nos están preguntando si se debe realizar todo el curso por ahí entiendo que si se refiere a que se puede realizar el curso es todo a través de la plataforma online que has mostrado sí el curso se haría todo a través de la plataforma online es una es una plataforma que además contiene muchos vínculos como he comentado y mucho material también de estudio ¿no? pues publicaciones etcétera o sea que que no solamente son la lo que es los conceptos que se presentan de una forma como digo muy didáctica muy atractiva sino que además se puede profundizar hay ejercicios etcétera pero sí tiene que ser a través de la plataforma sí también hay alguna pregunta en relación a la duración del curso y si sería en inglés a ver la duración del curso completo con los tres módulos estamos hablando de 1200 horas pero como hemos dicho se pueden hacer módulos de forma independiente y generalmente vas a elegir una vía de acceso bien por la vía microbiológica o bien por la vía bioinformática con lo cual pues en realidad se convertiría pues en unas 600 horas según la vía que se elija y bueno este curso como otros cursos que tenemos en AIMIA la idea es que hemos hecho este curso para tener esta plataforma que luego hay que mantener hay que actualizar y hay que darles soporte con los tutores que puedan resolver cualquier duda pega etcétera entonces para dar ese mínimo soporte que se necesita mínimo en este caso puede ser bastante importante es necesario que el curso tenga un coste para cubrir estos servicios pero que vamos va a ser como un curso online de estas características imagino que eso ya se definirá quizá un poco más adelante muy bien pues yo creo que ya bueno vamos 5 minutos por encima de la hora prevista de finalización agradeciendo a los 3 ponentes de hoy por sus presentaciones vamos a cerrar el webinar hemos visto ejemplos de lo que pueden hacer las técnicas sómicas en relación con la seguridad alimentaria y me despido pues eso ponemos invitación a participar en las acciones del proyecto lego y agradeciendo a todos los asistentes de hoy la presencia en este webinar y la atención prestada y las preguntas tan interesantes que nos han planteado buenos días y hasta la próxima muy bien y las